Yeah, 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 yeah Multisca, 30, 30 Dile que estamos atrás del dinero, no vamos pa' atrás Son ya miles que quiero buscar, yeah, yeah, que quiero buscar, yeah Dile que estamos atrás del dinero, no vamos pa' atrás Son ya miles que quiero buscar, yeah, yeah, que quiero buscar, hey No tenemos espacio pa' los fakes, nigga, I'm on the way up, chillin' and okay El dinero yo lo tengo on my mind, I don't even lie, pa' perder el tiempo no hay time Por muchos hipócritas yo metí la mano, ellos decían que eran mis hermanos Pa' la cima voy con los que quedaron, pero lo barato siempre sale caro Solamente tengo un par de pana, no es trash, big checks, small circle I'm flexin', money chaser, I'm black Dile que estamos atrás del dinero, no vamos pa' atrás Son ya miles que quiero buscar, yeah, yeah, que quiero buscar, yeah Dile que estamos atrás del dinero, no vamos pa' atrás Son ya miles que quiero buscar, yeah, yeah, que quiero buscar, yeah Cuando me caí, no te van a ir, me traté de parar, a ninguno vi Pero me hizo más fuerte pa' seguir, no vuelvo a chocar, yo me prometí Voy a 200 en el Lambo, las cosas llegan a tiempo, no Lambo Muchos creen que no mueren, son Rambo Esto es real life, bro, que tú estás pensando Solamente tengo un par de pana, no es trash, big checks, small circle I'm flexin', money chaser, I'm black Dile que estamos atrás del dinero, no vamos pa' atrás Son ya miles que quiero buscar, yeah, yeah, que quiero buscar, yeah Dile que estamos atrás del dinero, no vamos pa' atrás Son ya miles que quiero buscar, yeah, yeah, que quiero buscar Son ya miles que quiero buscar, no vamos pa' atrás